Con la humildad presente y que realmente vienen a apoyar a la banda De verdad que qué chingón, zapito, te quiero ir chingón, cabrón Anota te llevo el gasto, güey ¿Qué ha pasado? Aquí estaré, la soledad, la nascente, puta madre, la nascente Ojalá no rienda el tiempo, muchachos Me acaban de dar un cuadro de la Virgen de Guadalupe Un aplauso a ese señor de parte del apoyo de los nuevos valores Gracias a toda la banda, es un reconocimiento que te están regalando con papás Por tu asistencia aquí en San... Uy, tu madre a mí no me dieron nada, cuando vino vale, verga Un aplauso para mi compadre, es un reconocimiento de parte del apoyo de los nuevos valores Muchas gracias, que Dios los bendiga, sigan apoyando al rock mexicano Veinte años y ahí estaremos juntos, gracias Dios los bendiga Me lo llevo, güey Ya lo sé No lo vayas a empeñar, güey Y vamos con esta banda que se llama Agua y Aceite Y dice más o menos así Gracias a Rosy Rosy, los nuevos valores, de verdad, muchísimas gracias Y dan los regalos de parte de los nuevos valores Para los que tienen frío ahorita Fue un accidente, algo que nunca se preparó Quizá la decepción en tu corazón Agua y Aceite, pero el destino nos convirtió Pasamos junto a todos, eso es lo mejor Hemos ido a encontrar todos, ya que el agua y el aceite la mora muestra Y todos los que te está besito, nos encargaremos De pagar Este accidente, es lo mejor que nos pudo pasar No nos preparar No nos preparar Esa es la verdad Si no hay que comprar con el rey Así la vida nos gusta pasar No nos preparar Esa es la verdad Hemos ido a encontrar Ya que el agua y el aceite la mora muestra Ninguno lo que está establecido No se que la tierra No se que la tierra No se que la tierra Solo no quiero que sepa Solo no quiero que sepa No quiero que sepa Y el agua y el agua y el aceite la mora muestra No lo que está establecido No quiero que sepa Y el agua y el aceite la mora muestra No se que la tierra Y el agua y el aceite la mora muestra Esa pinche nuna está patamadre en aquella madre Me cambió ¡Vuelve a la barba! ¡La soledad! ¡Enamoramos! 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 Tenemos una controversia muchachos, dice que ya no más una rola ¡Rico Café! Pero me faltan como 100 ¡Rico Café! ¡Cásate conmigo! Un pequeño reconocimiento papás por su trayectoria de parte de Valores Y... ay, perdón Este... con mucho cariño de toda la banda y por parte de toda la banda ¡Rico Café! ¡Rico Café! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba, arriba papá! A ver mi historia de amor ¡Eres tú mamá eh! De verdad que... estos son muy bonitos los reconocimientos de verdad que vienen a uno como músico de verdad gracias a Susy Punk a a Ingobernable también a Ingobernable y toda la banda que está aquí pero el aplauso más fuerte va a ser para la banda que está aquí rock and rollando, muchísimo fuerte el aplauso por ustedes de verdad, muchísimas gracias de verdad que esto no sería posible sin ustedes y vamos a hacer otra rolita muchachos tenemos tres opciones para enamorados ya lo sé vas a ver chingos vámonos rápido con un par de enamorados dedicada especialmente como la primera vez para Lore de parte de Juan y esa canción que se llama Un Par de Enamorados ¿Cómo se siente la banda? ¡Brujando! 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 Vamos a complacer a toda la banda Tenemos ya una rolita más Muchachos Quiero complacerlos todos a todos Darles las gracias Darles las gracias de verdad por haber venido a esta celebración Los esperamos el 14 de abril En el Centro de Cultura José Martí Al lado de la Alameda, saliendo del metro Hidalgo Estaremos celebrando ahí la fiesta grande de los 20 años de vagabundo Los esperamos sábado 14 de abril Muchachos, a partir de las 10 de la mañana Hasta las 10 de la tarde Y vamos con esto que se llama Historia de Amor Y el grito Es una historia de amor Y el destino escribió Sobre una página del corazón No le cortó la edad Y la teoría de tu lugar Y el destino decidió mirar Que es el fuego Que sobra la reina Más de llorar Que hay en el principio Y quisiéramos sentados ¡Viva! 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 Solo quiero que te vuelvas tú de nuevo a enamorar Que nos cruzas y volvemos a terminar de esta historia de amor Porque es mi familia rockanrolera Y no nos queremos ir sin presentarles a la banda Vagabundos Quisiera pedir fuerte al aplauso a la chifliza Para Luis el Bueno Gutiérrez en el bajo Fuerte el aplauso a la chifliza muchachos Para mi sobrino Alberto en la batería El aplauso más fuerte al aplauso a la chifliza El desmadre más chingón muchachos Para la banda rockanrolera Gracias de nuevo por haber asistido Estamos los que somos y somos los que estamos muchachos La verdadera banda rockanrolera Quisiera yo desahogar y el destino cambiar Salir a San Lázaro e irte a buscar Ponerte hoy junto a ti Amándote hasta el fin Vivir la vida solo por ti No solo quiero el destino de esta vida de soñar Poder andar, me puedo solucionar Por la eternidad ¡Gracias a todos todos! ¡Gracias! ¡Nos vemos en la próxima!